Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar tres albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Levántense. No tengan miedo. No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Necesitamos, por favor, ¡necesitamos saber! No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado. Muy bien. Recuerden que las cajas marrones irán a la nueva casa de la abuela. Y las cajas verdes es lo que está donando. ¡Qué hermoso! ¡Cuidado, Tue! Me parece que necesitas ayuda. Todo lo contrario, Anita. No necesito ayuda en lo absoluto. De hecho, hice un cálculo del proceso más eficiente para esta mudanza y solo tendré que hacer 12.6 viajes más para terminar de empacar. Con mis circuitos actualizados Superflux Nano y cebillones de cálculos, correlacioné esos resultados con posibles variaciones de densidad de temperatura que podrían causar expansión o contracción de las paredes del vehículo para poder determinar en milímetros la posición perfecta de cada objeto dentro del camión. Así que, como pueden ver...